Ya llegó su compa Kevin, con Enigma y La Legión, arriba Guanato. Y G-B-L, allá por la perla el money de veras se mueve, por el general suena mucho la letra M, porque aquí el que manda es el señor de Michoacán. G-B-L, un chorro de tequila y se vuelven locas las plebes, les brillan los ojos cuando me miran los verdes, ya llegó su papi el que resuelve y nada más. Ya llegué a la disco, vi en Jalisco y en las duras los de discos, pa' que se me pongan mergas, ya tengo a los que me cuelgan y no me la hagan de acá. Se miran bien buenas las morras con minifalda, cuando le caemos a la mar bajando de la cuadrada, ya estonados al fix, vamos a parar. Y jala el cuerno, mija. G-B-L, tierra del canelo, de Don Chente y Checo Pérez, también del mariachi y las más chulas mujeres, pa' que se acomoden puro orgullo nacional. Ya llegué a la disco, vi en Jalisco y en las duras los de disco, pa' que se me pongan mergas, me tengo a los que me cuelgan y no me la hagan de acá. Se miran bien buenas las morras con minifalda, cuando le caemos a la mar bajando de la cuadrada, ya estonados al fix, vamos a parar, a parar, a parar. ¡Cómo no! ¡Hay otro! Marquen al calle per faran la suite, pura guarita como terror suite, no me comparen con uno de Lucindo, ya el beso ni en Andares me dicen el que. Todos los virus de la Silverado, aquí en OneAto tengo cuatro lados, con la sinótica una vieja a un lado, con la Don Julio 70 se van calentando. ¡Suscríbete al canal!